¿Qué os parece, aparte de todo lo que sucede el sábado, el choque de Ocon, que le llama idiota a Fernando, que no reconoce su propio error? También esto es de admirar de Fernando Alonso la fortaleza mental que tiene de que un suceso así, que obviamente te fastidie y te descuadra todo tu planning del fin de semana, que no te afecte. Porque luego está en la sprint con un coche recién montado y hace una gran remontada. Y eso le ayuda para limpiar, por así decirlo, todos los demonios que seguro que le provocó el choque con Ocon, para luego hacer una carrera excepcional el domingo. Es decir, es muy importante en las carreras tener la fuerza para que no te desquicien. Es que es la clave del fin de semana, ¿no? O sea, ahora que nos explique el adelantamiento Roldán, pero para mí la clave de Fernando es la confianza. O sea, tú Pablo, si tienes la confianza de que tú eres bueno, si Ocon te insulta, tú no tienes por qué contestarle. Y además, Fernando es un caballero, la Fórmula 1 es un deporte de caballeros, le dice, bueno, pues si me ha insultado, pues hoy es el calor de la batalla, hay que entender que está a 200 pulsaciones y él verá, él verá, pregúntaselo a él. Y cuando tú no contestas a una provocación, es como cuando en la calle alguien te pita y tú no te ponen nervioso, tú no pitas con el coche porque dices, pues yo voy por mi carril, sé lo que hago y no voy a entrar a la pelea. Y esa misma confianza es la que luego le da la posibilidad de estar peleando el domingo e ir hasta el final y en el adelantamiento de Checo hacer una trazada distinta. Y yo creo que el que no le rompan ese aura de concentración es fundamental para luego estar al mil por mil, ¿no? Hay pilotos que entran en la provocación y Fernando yo creo que se portó como un caballero y 100%, o sea, un absoluto ejemplo, ¿no? Te insultan, pues tú no entras al trapo. Están diciendo por aquí que Fernando está curtido en mil batallas ya. Fíjate, es que hay pilotos que están curtidos en mil batallas y aún así se siguen desquiciando. Mirad a Hamilton con Verstappen el año 2021. ¿Qué pasa? Que Hamilton no tenía ya mil batallas a sus espaldas. O el mismo Vettel, el año 2018 también, que estaba desquiciadísimo, que no conseguía llegar hasta Hamilton. Es decir, yo creo que la experiencia no te tiene por qué templar los nervios del todo. Sí, porque esa batalla mental no es de la manera que esperas, ¿no? Perdona, Roldi. Porque Hamilton estaba acostumbrado a hacer una pelea mental con Rosberg. Hacía juego mental con él, le decía una cosa, hacía otra, decía que iba a hacer tajo en equipo, luego se la devolvía. O sea, hacía lo que quería con Rosberg. Pero claro, Verstappen no es Rosberg. Y cuando se encontró un tío que le metía al coche y que estaba dispuesto a chocarse, pues Hamilton se encontró con algo que decía, ¿esto qué es? Entonces, creo que tienes que estar preparado para lo inexplicable, ¿no? ¿Cómo puede Fernando defender a un Red Bull? Pues eso es la pelea para la que tú te tienes que preparar, que no sabes si va a suceder, pero que al final ocurre y tienes que estar listo para ello. Roldan, dale, luego te pregunto una cosa. O sea, Esteban Ocon es un gran piloto, eso es evidente. Eso es lo que te iba a decir, ¿qué hacemos con Ocon? Es un pilotazo, ¿vale? O sea, eso es evidente, es un gran piloto, está en Fórmula 1 por mérito propio y tal. Lo que pasa es que yo creo que está claro quién es quién, ¿no? O sea, por lo menos en mi opinión. O sea, Ocon es un gran piloto y Fernando Alonso es campeón del mundo de karts, campeón del mundo de resistencia, campeón de Le Mans, campeón de Fórmula 1 dos años. Ocon es un gran piloto. Fernando Alonso es todo eso, como mínimo. Entonces, yo creo que dice mucho del carácter, ¿sabes? Y un calentón lo tenemos todos, ¿eh? Pero eso no fue un calentón. Lo de Ocon bajo mi punto de vista no fue un calentón. Porque luego ni pidió perdón, todo lo contrario. O sea, se reafirmó con el micrófono y la tele, ¿no? Y eso deja un poco ver, pues, más allá del piloto, pues, quizás un poco las reacciones de la persona que hay detrás, ¿no? Y a mí me gusta mucho, Fernando está tranquilo. De hecho, él dice, bueno, pues yo creo, es que fíjate, yo creo que no ha sido culpa mía, ¿no? O sea, lo deja un poco en el aire decir, bueno, en mi opinión, yo creo que no ha sido culpa mía y tal. Y, sin embargo, el otro, pues, entra a muerte, como digo, contra un piloto que yo creo que es bastante, bastante, bastante mejor que él. Más allá del palmarés, ¿no? Que en este caso lo confirma. Dicho esto, niños, niñas, desde vuestra casa, ya sabéis a qué tienes que pareceros. A Fernando Alonso y no a Esteban Ocon. Bajo mi punto de vista, mi humilde opinión en cuanto a las reacciones cuando vienen maldadas, ¿no? Y más allá de que es un pilotazo, lo he dicho al principio y lo digo al final también. Pues ahí tenemos al bueno de Esteban que, no sé por qué, en Interlagos siempre tiene movidas. ¿Os acordáis del año que Verstappen le fue a buscar en el pesaje y le empezó a empujar? ¡Fue en Interlagos! ¡Fue en Interlagos! Ah, no me acordaba. Esa escena, esa escena vergonzosa fue en Interlagos. Y vino por eso, porque Esteban tocó a Verstappen y le echó fuera. Sí, y la respuesta ahí de Verstappen, yo luego le pregunté en el TVPen y le dije, bueno, Max vas a ir a hablar con él, os conocéis. Su respuesta fue, yo no hablo con idiotas. Entonces, claro, Verstappen también es más joven que Fernando. Hay maneras de mandar mensajes sin tener que insultar. Y yo creo que lo que hizo Fernando fue otra vez una muestra de decir, pues lo que decía Roldán. Yo creo que no ha sido culpa mía, yo creo que lo he hecho bien. Y oye, pues si él me ha insultado, hablo con él. Pero aquí nos vemos todos los días y la descalificación al final dice algo malo del que lo dice, no del que lo recibe.